Vamos a este otro tema. Carabineros desbarató una banda de encerronas dirigida por un ingeniero con estudios de posgrado. Escuche bien, tenían 6.500 millones de pesos en patrimonio. De los 319 vehículos robados, se logró recuperar 162. ¿Quién era este ingeniero y cómo logró operar esta organización delictual? Eso lo vemos a continuación. Cada una por mano, cada una que hay. Ya por mano mía, avísame, avísame por mano. Las venía a buscar acá, hermano. Las tengo bajo derecho, hermano, en casa. Así cerraban el negocio para entregar camionetas de alta gama, todas robadas. Imágenes de diversos operativos de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros que así lograron la detención de una peligrosa organización criminal dedicada a distintos delitos a partir del robo de automóviles a través de encerronas. Fue una banda, actuó bastante rápido, bastante programada, claramente. Habrán sido unos tres sujetos, es lo que recuerdo. Me bajo y llega un vehículo, se bajan tres personas, me colocan una pistola acá, otra pistola acá. Y así, son numerosos los conductores abordados por esta agrupación criminal. Conseguían los vehículos a través del robo con suma violencia en las denominadas encerronas, una banda delictual que fue capturada por carabineros después de una investigación de diez meses. Sobre todo estos delitos violentos, delitos de encerronas, delitos de portonazo y que afectan significativamente a las personas, se logró desbaratar a esta organización deteniendo a 15 de lo que son los integrantes principales. Y es que literalmente esta agrupación tenía un negocio lucrativo de carácter delictual que atentaba en contra del parque vehicular, una organización a la que se le asocian varios delitos. Detrás del robo de estos vehículos hubo personas que iban conduciendo y que tuvieron pánico, que fueron amenazadas, que tuvieron un arma en la sien, que fueron golpeadas, que temieron por sus vidas. Son responsables de delitos de asociación ilícita, de violación de la ley de armas. Han participado de delitos de receptación, han hecho uso fraudulento de instrumento público, han utilizado a menores, han hecho robo con fuerza e intimidación. ¡Alto el río! Ambos tienen una orden de detención por asociación ilícita. Les ha pasado un robo de vehículos del 9 de la ciudad de Vía Santiago. Se van a incautar sus especies, vamos a revisar todo el domicilio, armamento, si tienen pastura, si tienen patente. Desde ya la camineta y las dos motocicletas están incautadas. El que ve es el líder de esta organización criminal, el creador de una sofisticada y bien organizada red delictual. Es un profesional, una persona que está haciendo estudios de posgrado y que está a la cabeza de una banda criminal que ha, de acuerdo a lo que esta investigación ha mostrado, robado más de 300 vehículos. Pablo Andrés Yañez Alvarado, ingeniero de profesión y quien también financiaba a esta organización. Él habría ordenado el robo de más de 300 vehículos, donde un 60% fue a través del robo con violencia. Robos realizados en 40 comunas de la región metropolitana. Creó además 25 empresas falsas para vender fraudulentamente los mismos vehículos. Negocio delictual que les generó un patrimonio de más de 6.500 millones de pesos. Pero por sobre todo que hay una organización criminal que pensaba que podía seguir operando en este país y no lo va a seguir haciendo. Más de 100 vehículos recuperados en este operativo y que dan cuenta de la cantidad de personas afectadas por esta organización criminal. Tanto el líder como los otros integrantes de la banda fueron detenidos y puestos ante la justicia. La audiencia de control de detención, la que se prolongó por cerca de cinco horas, donde el tribunal resolvió disponer la prisión preventiva de 10 de aquellos imputados y los cuatro restantes con medidas cautelares restrictivas de libertad. Importante golpe al crimen organizado. Una banda responsable de cientos de violentos asaltos como este.